... Hace unos días Jorge Vergara en una conferencia de prensa decía que era la peor conferencia de prensa o la peor razón que no le hubiera gustado dar en cuanto a la destitución de La Volpe por las situaciones que se estaban dando. ¿Qué lejos se ve ese momento de Jorge Vergara? Después las declaraciones de La Volpe, de la misma Belén Coronado, ahora todo queda en una broma o en un desplegado que saca hoy las chivas. Hoy las chivas en su aniversario 108 usan esta situación. Si se supone que Vergara termina haciendo esta manera, de esta manera, apoyar a su gente. Miren, tirar la toalla nunca, nos limpiamos y seguimos adelante. ¿Qué manera de apoyar a alguien que sufrió, supuestamente, hasta que se demuestre, un momento muy incómodo en su vida? ¿Los tú eres 10 segundos? ¿Así los apoyan las chivas? ¿Así? ¿Recordando ese momento penoso para Belén Coronado? Bueno, así comenzamos Adrenalina. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.